la cuenta pública del municipio de Gran Morelos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017 y como consecuencia, artículo segundo, con fundamento de lo que establece el numeral 42, fracción segunda, inciso B de la ley de auditoría superior, instruyase a la auditoría superior para que presente la denuncia ante la instancia correspondiente, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en contra del presidente municipal y demás funcionarios públicos municipales que hayan participado en las operaciones que a continuación se detallan. Remuneraciones al personal de carácter permanente. Observación 9. De la revisión efectuada por el periodo auditado, el ciudadano Javier Solís Andrade percibió indebidamente remuneraciones salariales por la cantidad de 79.333 pesos con 33 centavos. Se solicitó al municipio mediante oficio número AECFI-122 diagonal 2018 del 30 de abril del 2018, si algún empleado del municipio es pariente, consanguíneo o afín en línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo del presidente municipal, regidores o síndico, a lo cual el municipio mediante oficio número 399 diagonal T diagonal 2018 respondió que no hay ningún empleado que tenga paréntesis sobre el presidente y regidores, determinando que el ciudadano Javier Solís Andrade, quien funge como encargado de ecología en el Departamento de Servicios Públicos Municipales, es cónyuge de la señora Ernestina Morales Loya, siendo esta regidora de Seguridad Pública. Por tal razón, el ente debió de abstenerse de realizar la contratación del ciudadano Javier Solís Andrade, ya que no se cumple con los requisitos establecidos en el citado informe técnico de resultados. Cuentas por pagar a corto plazo. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, 223.045 45 pesos con 51 centavos. Observación 25. Mediante la auditoría practicada, el saldo corresponde a adeudo con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, por concepto de retenciones a los trabajadores del impuesto sobre la renta, determinándose que el ente no realizó el entero de las retenciones del impuesto sobre la renta, en contravención a lo dispuesto en el apartado de auditoría financiera del informe técnico de resultados. Transitorio, artículo único, el presente decreto entrará en vigor. ¡Gracias!